Aunque la gente comente, me dijo la señorita, si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Es levantando la cortina, es levantando la cortina, es levantando la cortina, es levantando la cortina Te vas jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar